Son los recuerdos que huyen en el pasado Dicen las malas lenguas que no te quiero yo Dicen los envidiosos que somos locos sí Y como no voy a querer en los labios de mi morena Que matan las penas cuando me llegan al corazón Dicen los que nos odian que no te quiero ya Dicen los que no importan mis sentimientos no Y como no vas a quererme tú como yo te quiero Si somos recuerdos de un primer beso de un viejo amor Dicen y dicen, dicen y dicen, dicen y dicen, dicen Dicen y dicen, dicen y dicen, dicen y dicen, dicen y dicen Dicen y dicen, dicen y dicen, dicen y dicen Dicen y dicen, dicen y dicen, dicen y dicen